¡Hola gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Tengo que comentaros bastantes cosas, bastantes cosas interesantes. Ayer se confirmó entre comillas el Super Saiyan 4, los personajes de Dragon Ball GT en Dragon Ball Sparking Zero. Voy a comentar algo acerca de esto, voy a comentar algo acerca de la demo famosa que estábamos esperando de Sparking Zero, porque creo que al traducirse en inglés, creo que el concepto aquí en Europa lo hemos malinterpretado, y os lo voy a explicar para que lo sepáis, y vamos a ver unas capturas de Dragon Ball Sparking Zero de una filtración de la V-Jump. Unas capturas donde se ve el creador de misiones una vez más, que es espectacular, porque esto le va a dar la vida al canal, porque vamos a hacer historias alternativas con Dragon Ball Sparking Zero, aparte de enseñaros el juego, de crear una serie, vamos a jugar por primera vez en multijugador con vosotros, vamos a crear misiones que vais a poder jugar, voy a poder jugar misiones que creéis vosotros, y ya empiezan los memes, como Jiren contra Satan, ¿no? Perdón, Jiren, sí, Jiren contra Satan, lo he dicho bien, en las batallas personalizadas. Esto va a ser la risa, aunque también vamos a hacer cosas realmente serias en Dragon Ball Sparking Zero, pero esto va a ser la risa y me va a dar la vida, a mí me va a dar la vida y me voy a reír muchísimo, y por eso es importante. Y aquí tenemos un diseño de Piccolo and Trunks Dragon Ball Super, y podemos ver cómo está Goku Super Saiyan 2 con el pelo, que es brutal, es espectacular. Este juego es el juego perfecto de Dragon Ball, si no perfecto, casi perfecto. Lo vamos a disfrutar, como hemos hecho con Dragon Ball Xenoverse 2. Vais a ver todos los trucos, las guías y todo, pero es que aparte estoy subiendo esta información al canal secundario oficial, donde es un canal de videojuegos. Estoy subiendo esta información ahí, que es espectacular, que es increíble. Bien, estas son las capturas de Dragon Ball Sparking Zero que tenemos de la revista de la OVJAM, pero ayer saltaron las alarmas porque todas las redes empezaron a publicar que los personajes de Dragon Ball GT estarían en Dragon Ball Sparking Zero. Gente, eso es algo evidente, ¿no? Aquí tenemos un vídeo del doblador de Goku en Super Saiyan 4, que habla de Goku Super Saiyan 4, la voz de Goku en América. He de decir que yo los Sparking los jugué en inglés, idioma inglés, y para rememorar esos momentos, a lo mejor por primera vez podría jugar una serie de un videojuego en inglés y no en japonés. Aquí habla de lo que ha tenido que grabar a la voz del Super Saiyan 3, del Super Saiyan 4 y demás, ¿no? Esto lo hemos publicado en la cuenta de Twitter. Tenemos una cuenta de Twitter que muchos me estáis siguiendo y estamos haciendo ruido en Twitter. Es curioso porque yo siempre he tenido estadísticas bajitas, pero en Twitter lo estamos petando con cada publicación. Lo tenéis en la descripción. Os animo a que me sigáis en Twitter, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esto? Gente, es evidente. Van a estar los personajes de Dragon Ball GT. Lo que no se sabe, y si van a estar con el juego base, que sería lo suyo, ¿no? Sería lo suyo porque con Sparking siempre ha pasado que han ido añadiendo personajes, no quitando, ¿vale? Lo suyo sería que no viniese a través de DLC y estuviese en el juego base. Pero hay una cosa que tenemos que entender antes de tirar hate, y es que la industria del videojuego hoy en día no es como cuando salieron los primeros 3KHs, el 1, el 2 y el 3, tenías la obligación de sacar el juego completo. No existían los DLCs porque no estaban desarrollados las conexiones a Internet en las consolas. Es decir, no estabas conectado a Internet con una consola como la PlayStation 3, que a partir de la PlayStation 3 pasó, y no podías inducir a la gente a que se descargasen tampoco DLCs porque estas consolas no tenían disco duro de fábrica, no tenían un sistema más sofisticado, ¿no? Entonces tú te veías en la obligación de hacer el juego y ponerlo todo de un principio. Esto en 15 años ha cambiado. Ya sabéis que las empresas buscan dinero. No lo digo por el Sparking, porque si tenemos que hablar del Sparking Zero, es un juego que se está haciendo con mucho cariño. No para vender, que también, pero se está poniendo el cariño por delante. A mí me sorprende eso, ¿vale? Y por eso tenemos la pantalla dividida, los gráficos que tenemos, se nota el cariño con el que están haciendo el juego. Pero no olvidemos que también es una empresa. Entonces, en el día de hoy, no me cuadraría, a día de hoy, no me sabría mal o no vería con malos ojos que hayan preparado un DLC para la saga GT. O sea, es decir, que los personajes de GT vengan, pero mediante un DLC. Pero esto no es porque lo hayan hecho mal, es que es la oferta y la demanda, gente. Es que hoy en día todo funciona con DLCs. GTA, DLCs, Xenoverse 2, 25 millones de DLCs. Yo, mi opinión, es que el Sparking Zero tendría que tener los personajes del GT en el juego base. Porque el Tenkaichi 3 los tiene en el juego base. Pero entiendo que si quieren hacer un juego y quitarlo canon, y añadirlo luego a partir de DLCs, pues tienen una baza muy importante. Tienen a Slug para DLCs, tienen a Cooler para DLCs, tienen todo lo de GT para DLCs, tienen un montón de DLCs para sacar, que pueden sacar. Si sacan todos los personajes de golpe, no hay DLCs, lógicamente. Entonces, yo quiero que haga un llamamiento para que si sacan los personajes de GT a través de DLC, no sepa mal. Es el momento de colaborar, de compartir. Seguro que no son caros y mucha gente los podrá comprar. Aquí se sortearán también los DLCs del Sparking Zero, ¿vale? Sortearemos también algunos juegos de Sparking Zero, a medida que vaya pasando el juego. También los DLCs. Es la mejor manera de apoyar a una compañía y decir que las cosas se están haciendo bien. Creo que esto no debe de entorpecer nada el desarrollo del Sparking Zero. Veremos a ver si salen de base o no en el juego. Estaría bien que saliesen algunos de base. Goku, Super Saiyan y Vegeta, Super Saiyan 4. Y luego, Super G-Shin-Long y demás los metiesen a través de DLCs. Yo no lo vería mal. ¿Que los meten en DLCs? Gente, la ley de la oferta y la demanda. Es que es así. Es así, gente. Es que no podemos hacer otra cosa. Van a venir muchos personajes, ya lo han dicho. Y de Dragon Ball Super. Y van a venir cosas realmente excepcionales y brutales. Pensadlo de otra forma. Si los personajes de Dragon Ball GT vienen en formato DLC y los de Super no, podría ser al revés. Podrían introducir los de GT y los de Super en DLC. Al fin y al cabo, es las gallinas que entran por las que salen. Como aquel que dice. Y ahora vamos con la demo. Vamos a ir con la demo. Porque eso sí que es bastante interesante. Creo que al traducirse, ha corrido como la pólvora el tema de la demo del Dragon Ball Sparking Zero. Y la gente lo ha interpretado mal. Hasta donde yo tengo entendido, la demo del Sparking Zero no es una demo para que nosotros podamos jugar a través de la tienda de PlayStation. Sino que en diferentes eventos por el mundo, la Summer Game Fest, donde varios youtubers pudieron probar el Sparking Zero y poder grabar con sus capturadoras ciertas partidas, ahí hubo una demo. Una versión del juego recortada. Ahora viene el festival... Ahora os lo voy a decir, el festival que viene. Viene un festival... A ver... Viene un festival que es el Summer Show. Showcase 2024. Pues ahí vais a tener otra vez la opción de si asistís a este evento personalmente, podáis jugar a la demo del juego. Yo no creo que vaya a haber una demo en la Story y que la puedas bajar y la puedas jugar. Creo que no va a haber una demo como tal. Pero con demo se refieren a que el juego en diferentes eventos presenciales, tú los vas a poder jugar y los vas a poder disfrutar. Creo que eso es a lo que se refieren con la demo del Sparking Zero. Cualquier noticia y cualquier cosa será dada aquí en el canal. Y más si apoyáis estos vídeos. Intentamos ser transparentes y subir las mejores noticias posibles para el juego de Dragon Ball que lo va a petar y va a ser el juego del momento. Y por supuesto, como hicimos con Xenoverse 2, aquí lo vamos a disfrutar. Por eso es importante que actives la campanita en el canal, que le des al botón de like por este tipo de vídeos y a poder ser que te suscribas al canal secundario donde subimos noticias de videojuegos bastante interesantes, porque muchos de vosotros me queréis ver jugar a otro tipo de juegos y para eso tengo otro canal. Y lo hacemos de lunes a jueves. Y viernes, sábado y domingo jugamos en directo y completamos un juego. Ahora estamos con el Batman Arkham Asylum. Luego se completa, se graba en formato longplay y se sube al canal. Y así vamos haciendo la lista de reproducción más grande de videojuegos y vamos disfrutando. También hemos subido Xenoverse 2 que volveremos a subir. Jugaremos al Kakarot también. Jugaremos al Fighter. Jugaremos al Legends. Jugaremos a un montón de juegos cuando toque. Y es el canal de videojuegos donde tengo muchísimo cariño y muchos os estáis suscribiendo. He de decir que hemos hecho récord de suscriptores este mes. Se han suscrito más de 400 suscriptores en ese canal pues que es pequeñito. Y sobre todo en Twitter. En Twitter vais a contar todas las novedades del Sparking Zero, de Dragon Ball y además antes de que la suba en formato vídeo. Eso sí, simplificadas. En el vídeo siempre explico más cositas. Chicos, que tengan muchísimas ganas de jugar a este juego, de enseñaroslo, de disfrutarlo, de jugarlo con vosotros. Y nos vemos una vez más aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao!